El trabajo físico y táctico para el siguiente torneo, poco a poco vamos esperando a que lleguen todos para plantear el próximo torneo. Que sí, que bueno, obviamente ya estás en planes, ¿no? Esto me parece sentir a gusto después de que no todos tuvieron la misma suerte, ¿no? Sí, sí, no estamos tranquilos, antes de irme de vacaciones me han dicho que serían planes y bueno, claro queda más que trabajar para conseguir la titularidad y jugar el siguiente torneo. ¿Qué partimos con ustedes, el profesor Trejo? Nada, que llegamos por el mismo camino como terminamos el torneo pasado, que vienen cosas buenas y que nada, que sigamos con la misma actitud y el mismo convencimiento para sacar el torneo adelante. Ahora, como equipo me imagino también espero ustedes llegar a los refuerzos, ¿no? Mismos que es obvio que hicieron falta a lo largo del torneo pasado. Sí, estamos esperando a que lleguen los refuerzos, hasta el momento yo no sé nada y ellos se encargarán de conseguir la mejor elección. Bueno, y bueno, llego a esperar para, ojalá, lo más pronto posible para complementar lo más rápido. Finalmente, Roberto, ya les dijeron cómo es el plan de pretemporada, el trabajo de aquí a lo que inicia el torneo. Sí, bueno, entramos estos tres días aquí y después nos vamos a arcar a hacer la pretemporada, 10 días, 9 días, ya viene hasta domingos y ya vamos a entrar para regresar con los partidos de preparación. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.